bueno bueno chicos cómo están espero que estemos muy bien el día de hoy aquí rey el panda continuando con el relleno en chakras simulator superpoderes y el día de hoy gente vamos a mostrarles dónde están las ubicaciones de los coleccionables del evento para que puedan obtener dinero recuerden gente que los coleccionables no van no te van a regalar un premio no te van a dar nada por juntarlos todos simplemente son espados de dinero gratis del evento la moneda que podemos ver aquí que son estos cuartos y podemos ver que dice que puedes gastar los cuartos para comprar huevitos y los huevitos los encontramos aquí ya mostramos gente que los huevitos valen la pena y los puedes convertir en Chinese así como pueden ver mi caracol la verdad es que si hay una bastante mejoría dentro de lo que viene siendo pues el performance de las mascotas así es que les recomiendo que se aprendan la guía para coleccionar estos enemigos yo les voy a mostrar los objetos gente ustedes pues sabrán en qué orden los van a agarrar yo les voy a mostrar la forma más rápida y recuerden que yo puedo correr muy rápido así es que esta es una guía un poco acelerada disculpen por eso ok pero intentemos ir explicando conforme muy bien la primera pieza que vamos a encontrar está justamente aquí en esta base gente está arriba de la máquina de sodas vamos a subirnos aquí vamos a ver aquí en esta en esta mesita y vamos a dar un brinco para acá y aquí justamente dice de recoger ok aquí hay un problema que la e también es una habilidad entonces y listo segundo segunda pieza gente está enfrente del spawn aquí está debajo del arbolito la verdad es que pues no está a esta unidad porque pues me la comí sorry entonces vamos a caminar para atrás gente otra pieza del evento está aquí en este carro miren aquí tenemos recuerden gente no tiene nada que ver en la forma otra pieza del evento está por acá gente la pueden venir a buscar detrás de una reja aquí está otra pieza gente y nos vamos a devolver hacia la construcción gente ok vamos a la construcción otra vez para este lado y justamente en este edificio que se está construyendo hay otra pieza ahora vamos a avanzar más rápido aquí deberíamos ir corriendo gente hacia la pieza que aparece aquí aquí va a aparecer otra pieza y de aquí nos vamos a mover a la estación del metro ok entonces básicamente yo voy a venir corriendo para acá vamos a subir las escaleras y justamente aquí subiendo pues vamos a encontrar otra pieza de el evento estamos agarrando dinero cada una que agarremos gente nos va a dar 50 monedas vamos a usar el teleport para subirnos a este edificio rápidamente y vamos a bajar rápidamente por aquí para encontrar la otra pieza para los que se pierdan gente es básicamente caminar por esta estructura y venir aquí y aquí va a estar la siguiente pieza que está aquí entonces la siguiente está por acá en las palmas aquí lo podemos ver y en el puente yo no encontré ninguna y la verdad me da flojera vamos a caminar un poquito para este lado hasta que podamos visualizar la arena o el arco del triunfo y vamos a dar un brinco y un teleport entonces vamos a correr al arco del triunfo y vamos a encontrar otra pieza justo aquí gente vamos a agarrar la pieza y tenemos más entonces caminamos para acá otra vez tenemos otra venimos para acá y vamos a enfrente de llama que es este de aquí aquí hay otra pieza gente veanla disfrútenla y vamos a avanzar para la última pieza que está aquí voy a golpear este porque me cae gordo y aquí está la última pieza gente deberías agarrar aproximadamente unos seiscientos monedas del evento gente si unas sin quinientos cincuenta seiscientos ok en un viaje entonces para devolverte el spawn básicamente es venir aquí y pues ya volverías aquí voy a venir a comprar tu bobito es importante gente saber que este evento también te lo puedes ruchar utilizando las pociones de super suerte que nos van a regalar en la ruleta y los van a regalar porque mantenernos conectados aquí si tomas posiciones de super suerte puedes sacar mascotas más raras ok te recomiendo que guardes dinero si guarda dinero y tómate una super suerte cuando tengas unos diez mil como yo y te pones a ver huevitos ok porque si gente aquí estos tipos juegos de gachas siempre tienes que tener la suerte de tu lado entonces mientras se spawnean los nuevos ítems vamos a abrir un par de huevitos pero aquí voy a quitar que estos huevos de aquí ya no me los den entonces todos los demás de realiza para casi vamos a ver un triple huevo y vamos a ver que nos dan en este caso no nos dieron nada voy a abrir el chat nada más para tener aquí el parten aquí el chat en caso de que nos spoile en vamos a ver aquí y no nos dieron nada entonces recuerden gente vamos a tomar la posición de la posición de super suerte que tenemos y tenemos 15 minutos de super suerte entonces lo debía haber hecho al principio pero pues igual chance y si había suerte de que nos saliera no abrimos un triple con una posición de super suerte chance ahora sí nos puede salir algo nos dieron puros comunes y un raro no me interesa seguimos abriendo tampoco muy bien seguimos abriendo tampoco recuerden gente que pueden hacer chinis a estos ojo tenemos míticos señores tenemos nuestro primer mítico del evento tenemos nuestro dragón del vacío multiplicador por ocho guau me voy a equipar muy bien ahora vamos a ver la diferencia gente entre el dragón normal y el dragón del vacío que este es el dragón normal gente aquí lo podemos ver bastante coqueto bastante bonito y el dragón del vacío no puedo ver así que está aquí también está la diferencia entre uno y otro que el dragón del vacío básicamente es como cósmico y doradito como si fuera de minerales mientras que el otro es más como de fuego que entonces pues la diferencia es bastante si éste nos da 9 de multiplicador y sólo nos da un 8 éste va a estar rotísimo cuando lo hagamos shiny ok recuerden gente no intentar hacer los chinis si no tienes las seis copias o siete no estoy seguro cuántas pide creo que seis porque podrías perder todos los el progreso todos los míticos entonces ahora que tenemos esta cantidad generosa vamos a darnos una pequeña vuelta después de tres minutos ya que aparezcan los objetos y pues ahora si gente muy bien personas vamos a darnos una vuelta súper rápida para que vean la ruta como ya la como yo hago si la ruta rápida para que puedan recoger todo este rápido que comenzamos con este que está aquí comenzamos rápido agarramos este tenemos un problema con la e recuerden recuerden que si fallas la e tiras ese disparo no entonces hacemos esto agarramos este corremos para acá rapidito hacemos yo yo lo hago no ustedes ok yo hago esto vengo agarro este que está aquí corro para que otra vez venimos rápido venimos rápido tiro tiro este vengo para acá corriendo agarro este a veces no hago estos brincos innecesarios pero pues igual tenemos que hacerlo bastante rápido hacemos para acá aquí no es pa unión ni modo seguimos caminando porque pues supongo que no lo carga o alguien me lo está robando no sé aquí suelo tirar un teléfono así para venir aquí rapidito lo agarramos seguimos corriendo vamos a correr por aquí cuando tengamos a la vista el edificio rojo tiramos un teléfono para arriba para aparecer aprovechamos el rebote y vamos a caer justamente en la otra pieza que está aquí no está la otra pieza no ha aparecido a otra pieza bueno seguimos caminando y vamos a venir aquí gente esta parte que está aquí vamos a agarrar otra pieza y pues seguimos avanzando gente no han aparecido de las piezas creo que nos adelantamos bastante no no esperamos lo suficiente pero vamos a correr aquí brincamos teleporting aplicamos para acá al arco del triunfo buscamos y ya apareció otra pieza aquí la vamos a agarrar vamos a avanzar para acá agarramos otra pieza que está aquí vamos a venir en frente de llama agarramos la pieza que está aquí vamos hacia atrás y vamos a ver la última que está por aquí muy bien entonces ya nos devolvemos rápidamente a la base y vamos a esperar que hayan aparecido que hayan aparecido las piezas aquí suelo brincar las piezas que apareció otra vez miren entonces ya lo último vendría apareciendo por acá gente entonces estamos reportin y rápido ya apareció otra pieza y nos vamos a resetear para volver a la base entonces ya tenemos esto vamos a echarnos un triple huevo otra vez y nos dieron creo que nada muy bien nos dieron nada entonces gente ahí están todas las ubicaciones del de los objetos del evento como lo pudieron ver no suelen aparecer todos al mismo tiempo pero si aparecen que chingón ok la verdad no sé si los otros jugadores te las pueden robar las piezas no he comprobado pero igual ya sabes tú dónde aparecen todas te puedes hacer como vieron después el evento más rápido sin necesidad de estar esperando este contador puedes echarte unos tres viajes más o menos y luego echarte el evento y puedes esperar ganar más dinero no dejante muchísimas gracias por haber estado aquí disculpen por este reino tan extraño y nos vemos cuando vengan a sus vídeos saludos a todos